El Reborn, el mundo desde México ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a La Canica Azul, yo soy Ciro de Costanzo y les pregunto ¿Qué lecciones nos ha dejado Francia? Fundamentalmente las voy a dividir en dos rubros, una en materia de extremismo islámico o de terrorismo islámico y dos en materia de libertad de expresión. En materia de terrorismo islámico nos recordó que sigue creciendo el extremismo islámico espoblado por un grupo terrorista que se llama, y lo voy a decir para sus letras, porque aquí no se trata de andar con el rama un grupo terrorista que se llama Estado Islámico que además es el grupo terrorista más rico que se ha reconocido jamás en la historia ellos tienen pozos petroleros y venden clandestinamente sus petróleos por lo tanto estamos ante el grupo más rico, aproximadamente los analistas de inteligencia calculan que ingresan 3 millones de dólares al día este grupo terrorista, por lo tanto estamos ante un poder financiero que puede ayudar a espolear nuevamente el extremismo islámico del mundo que el terrorismo vive, está ahí, es real y que hay que protegerse en contra de él y que el señor Bush no hizo nada, no le hizo ni cosquillas al terrorismo en su guerra contra el terrorismo sin más, lo espoleó, lo promovió con su guerra contra el terrorismo y la otra es la libertad de expresión es absolutamente inaceptable matar a la persona alguna o la persona de la persona alguna por lo que no hizo absolutamente inaceptable, yo sé que el senador Shamblin Hebdo se excedió y muchas veces sus sátiras, sus críticas rayaban en ofensivas o a veces hasta discriminatóres lo entiendo, creo que es necesario revisar eso hasta donde podemos expresarnos y no pero es inaceptable una cosa de esta naturaleza yo prefiero una libertad absoluta, absoluta, aunque haya insultos, aunque hayan lo que hayan creo que es una de esta naturaleza, es absolutamente inaceptable, es inaceptable para Blu Report, sirve de costanza, para caricarse ¿Para caricarse? ¿Para caricarse? Blu Report, el mundo desde México ¡Suscríbete al canal!